Chicos, estoy con una víctima de la llorona y nos va a contar lo que le pasó. ¿Dónde te salió la llorona? La llorona se retalló, es como que hace ahí cuando estaba acabando la cavarola. ¿Ah, sí? ¿Y la atrapaste? ¿Y eso para qué es? ¿Vas a atrapar a la llorona? Sí, pero va a estar venido conmigo. ¿Qué? ¿Qué? Va a estar venido conmigo. La policía te la va a comer a llorona. ¿Sí? ¿Se la llevó la policía? ¿Y eso qué es? Pero que la comió. ¿Vos viste al chupacabras? ¿Y con eso lo vas a matar? Sí, pero ven patanama. ¿Qué opinan? Si vamos a ver, a ver si aparece la llorona a lo que dice Fede. ¡Ay! ¿Pero qué es eso que hay ahí en la ventana? ¡Dios mío! ¿Qué es eso? ¡Un lobo! ¡Ay! ¡El chupacabras! ¡Voy a ver! ¡Ay! ¡Qué extraño! ¡No veo nada! ¡Qué raro! ¿Dónde está el chupacabras? ¡Ah! ¿De este juego? ¡Mamá, mamá! ¿Qué? Escuché a alguien llorando. ¿Cómo alguien llorando? ¿Dónde viste a alguien llorando? En la ventana. ¡Ay! ¡Voy a ir a ver! A ver. No veo nada acá. ¿Qué hay? Chicos, con Faustino le vamos a mostrar un juego nuevo. ¡No, mamá! ¿Qué? Escucho ruido. ¿A dónde? ¿Dónde están los muñecos? ¡Ay! ¡No puedo ver! Vamos a ver. Vamos a ver si los encontramos. ¿Qué es eso? Están los muñecos. Sí, no parece nada. ¿Qué fue ese ruido? ¿Qué hay ahí? ¡Ay! ¡No ven! ¡No puede ser! ¡Ay! ¡Mira! 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 ¿Le ha salido aquí el chupacabras? Oiga, vecina, ¿es verdad que su perra se convierte en el chupacabras? Sí. ¿Qué? ¿Dónde sale? De ahí, de esa pieza. ¿De acá? Sí. Ay, qué miedo. Qué extraño. No veo nada. ¡Dios mío! ¡Están tirando una macumba! ¡Hay alguien ahí! ¡Hay alguien! ¡Lo acabo de ver ahí esconderse! ¡Lo acabo de ver! ¡Se metió ahí! ¿A dónde lo tiró? ¡Tiraron algo! ¡Allá va! ¡Allá va! ¡Allá va! ¡Por acá lo vi! ¡Por acá lo vi! ¿Qué es eso? ¿Qué? ¡Ay! ¡Chuque! ¡Oh, sí! ¡Ah! ¡Ah! ¿Pero qué rayos es eso? ¿Quién dejó eso ahí? ¡Ah! ¡Ay! ¿Pero qué es? ¿Qué será esto? ¿Y esto? ¡Ah! ¿Alguien sabe quién es este muñeco? ¡Este muñeco! ¡Ay! ¡Miren este muñeco! ¡Ay! ¡Este! ¡Qué horror! ¿Y esto? ¿Cómo apareció acá? ¿Alguien sabe cómo se llama? ¿Te estarán endemoniados? Disculpe. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que encontró? ¿Qué es la alma mula allá? ¿Cómo la alma mula? ¿Qué es la alma mula? No sé. Si me apareció y me asustó, me tuve que esconder entre los yuyos. ¿Pero qué? ¿Lo quiso atacar? Sí, me quiso morder como un burro oscuro, negro, con mucho ruido y mucho olor. No, 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 no la sufre, me voy. ¡No se vaya! ¡No se vaya! ¡Vuelva! ¡No voy a atacar! ¡Ah! Chicos, estoy con víctimas de la llorona. Aseguran que la vieron por acá de noche. Vamos a hablar con ellos. ¿Verdad que vieron a la llorona? Sí, la vi saliendo de allá. ¿Qué? De ese pasadizo. ¿Un pasadizo de allá? ¿Cómo que sale? ¿A qué hora era? Ahora es hacia las cinco. Salía, sí. ¿Y a dónde se fue? Con el vestido todo manchado de sangre y adelante negro. Se fue para allá. Está ahí en esa camioneta blanca. Ahí vive ella. ¡Ah, ya, ya! ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Qué? ¿Ustedes les hizo algo? ¿Los corrió? Sí, nos hizo un hechizo. Nos corrió con un palo. ¿Qué? Con fuego. ¡Ah, una bruja! Y tenía una... ¿Sí? Sí. ¿Qué opinan si vamos de noche a ver si nos aparece la llorona? ¡Sí! Déjenmelo saber en los comentarios. Chicos, acabo de captar el chupacabras. ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Dios mío! El chupacabras se captó. Chicos, en este lugar terebroso aseguran que han avistado al diablo y lo han visto merodear con unos ojos rojos muy feos. ¡Oh, Dios mío! ¡El diablo! ¡El diablo! ¿Qué es eso? ¡El diablo! ¿Hola? 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 ¡Ay! ¡El diablo! ¡Cuidado! ¡Ay! ¡No voy! ¡Corre! Chicos, estoy en la casa abandonada, donde sale la llorona y ahora se los muestro. ¡Miren! ¡Miren! ¡Qué tétrico que se ve! Acá hay un aljibe. Ahora se los muestro. ¡Miren! Al parecer hay alguien en el lugar. Voy a ver. ¡Ay! No se ve nada. ¡Ay! Escucho ruido por allá. ¿Qué hay? Acá sale el aljibe. ¿Qué es eso? ¡Ay! ¡La llorona! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Chicos! ¡Está lloviendo! ¡Tienen la llorona por nosotros! ¿Qué es eso que hay ahí? ¡Ay! Voy a subir rápido porque me percibí algo. ¡Dios mío! ¡No puede ser! ¡Está todo inundado! ¡La llorona está acá! ¡Ay! ¡Madre mía! ¿Qué es eso? ¡Qué extraño! ¡Hay alguien ahí! ¡Está lloviendo! Bautista, Juan y Faustino aseguran que se metió el chupacabras. En esa caja. O ahí adentro. ¿Qué es? ¡Yo vi! ¡Es un basquete! Es algo para reciclar. Porque está en el eco. Eco reciclar. ¿Y por qué dice que está ahí? Ahí estaba. Ahí estaba. Porque va a romper botellos. Le va a bater la cabeza. Ahí estaba. El dueño viene el chupacabras y lo cambió. ¿Viste algo? ¿Sí? Vamos a ir a ver. A ver si allá adentro hay algo. Ahora lo vamos a inspeccionar. ¡Ay! ¡Miren! Alguien dejó un globo. Cuidado, cuidado. ¿Por qué puede estar el chupacabras allá adentro? ¡Ay! ¿Qué hay? ¿Qué hay? Se siente raro. Hay algo acá adentro. ¿Cómo que hay algo? Hay algo. Se siente algo. A ver, Bautista va a subir. A ver, ¿qué hay? ¡Ay! ¡El chupacabras! ¡Puera! 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 Tenía unos dientes así de largos. ¡No me digas! ¡Puera allá por la madaliza está! ¡Vamos a buscarlo! ¡Se fue por allá! ¡Se escapó por allá! ¡Miren! ¡Ahí está la policía! ¡Hay que ir a buscarlo! ¿Usted vio al chupacabras? ¡Sí! ¡Dios mío! Vamos a ir a preguntar. A ver si lo han visto. Lo han atrapado. ¡Ay! ¡No hay nadie! ¡Se lo llevó el chupacabras! ¡Ay! ¡Qué miedo! ¡No hay nadie! ¡Puera! ¡Ya se fue! ¡No vi que pasó corriendo así! ¡Qué forma tenía! ¡Así! ¡Tenía una dos! ¡Así! ¡Me parece que se metió en esa casilla! ¿Qué opinan si vamos a inspeccionar la casilla? ¡Sí! ¡Ay, Faustino! ¡Pero qué rollo es eso! ¡Vamos a ver! ¡Miren! ¡Alguien dejó un muñeco! ¡Ay! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡No vaya a ser algún tipo de trampa! ¡Cuidado! ¡Tengan cuidado! ¡Me da mucho miedo! ¡Ah! ¡No! ¡Me da mucho miedo! ¡Ay, me da mucho miedo! ¡Así que estás endemoniada! ¡Te voy a prender fuego! ¡Faustino! ¡Agárrala! ¡La vamos a tirar a la basura! ¡Con Faustino! ¡La vamos a tirar al basurero! ¡Que se la lleven! ¡Ponela ahí, Faustino! ¡Ponela! ¡Así se la llevan! ¡Ahí está! ¡Y le prenden fuego! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Quién está golpeando! ¡Abrí! ¡Abrí, Amy! ¡¿Qué?! ¡No puede ser! ¡Aaah! ¿Cómo se abre esta casa? ¡Aaah! ¡Que escucho ruido en el pasillo! ¡Vamos a ver! ¡Aaah! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Despacito! ¡Despacito a ver! ¡Ay! ¡No puedo ver! ¡No hay idea! ¡Ay! ¡Escuché ruido en el baño! ¡Ay! ¡Sí también! ¡Vamos a ver! ¡Qué extraño! ¡Padre nuestro que está en el cielo! ¡Ay! ¡Pero no hay nada! ¡Ay! ¿Qué es eso? ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué! ¡Ay! 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 Chicos, alguien nos está llamando de ese hueco! ¡Parece que hay un alma en pena! ¡Hola! ¡Escuché ruidos! ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Corre! 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 ¡Ay! ¡Dios mío! ¡La luna bola! ¡No, no! ¡El chupacabra! ¡Se mueve! ¡Grita! ¡Vamos a ir a ver! ¡Ay! ¡Se escuchó algo allá! ¡Se escuchó el chupacabra! ¡Ay! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Ahí se va! ¡Ahí se va el chupacabra! ¡Auxilio! ¡Corran! Estamos haciendo señas Allá vienen víctimas al parecer Creo que les ha atacado la llorona Estamos perdidos No sabemos dónde está Estamos esperando a esa gente que llegue A ver qué podemos hacer Chicos, ¿les ha salido algo por allá? Anda saliendo una mujer de blanco ¿Sí? ¡Ay! ¿A dónde allá? ¿A dónde viene el auto? ¡Ay! ¡Qué miedo! Chicos, ¿qué opinan? ¿Nos quedamos aquí toda la noche? A ver si nos sale la llorona ¡Sí! Déjenos saber en los comentarios Dale, porfa, porfa a ti Con Faustino Son las 3 AM Acabamos de ver luz Donde sale la gallina negra El fantasma ese Y ahora vamos para allá ¡Miren! ¡Hay luz! ¡Cuidado Faustino! ¡Cuidado! Miren, encontramos algo tirado acá Parece que ropa por acá Dicen que sale la gallina negra ¿Será que encontramos algo? Miren Está acá Estamos en donde sale la gallina negra Hay luz Pero no encontramos a nadie ¡Qué miedo! ¡Ay! Se ven unas luces ¿Será que es un platillo volador? ¡Dios mío! ¡Qué miedo! Escuché ruidos por acá ¡Ay! ¿Qué es eso? ¡Ay! ¡La gallina negra! ¡Auxilio! Me encuentro en el medio del campo Haciendo una investigación Y aseguran Que hay apariciones ¿Qué fue ese ruido? ¿Qué fue ese ruido? ¡Ay! ¡Qué miedo! ¿Qué fue ese ruido? Al parecer el ruido fue de acá Pero no alcanzo a ver qué es No capto nada ¡Ay! ¿Qué es eso? ¡Ay! ¿Qué es eso? ¿Hola? ¿Hola? ¿Qué es? ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Ay! ¡Auxilio! Tengo un problema El vecino vino a mi casa A reclamar la muñeca Dice que es de él Déjeme la muñeca Que es mía Por favor No, porque es mía Yo no me la voy a llevar al campo ¿Por qué? ¿Se la voy a llevar al campo? Ella está conseguida ¡Aaah! Chicos Estoy escondida Atrás del árbol Porque acabo de ver a alguien Haciendo brujería O enterrando a alguien Ahora se los muestro Miren Está acabando No sé qué tiene Una brujería O algo Tengo miedo que me vea Tengo miedo que me vea Miren Tendrá algo No sé qué es lo que tendrá Ahí en esa bolsa ¡Ay! ¡Qué miedo! ¡Ay! ¡Me vio! ¡Me vio! ¡Ay! Muchos en mis videos Vieron moverse A Chucky Me lo han dejado En los comentarios Al Gugi Gugi También han visto Mover a Anabel Pero en realidad Creo que pasa esto Sin embargo Yo creo que hay una bruja La cual Les hace macumba A mis muñecos Y por eso se mueven ¿Ustedes? ¿Qué opinan? Déjenmelo saber En los comentarios Escucharon ruidos Por acá se escapó ¿Hola? A ver qué hay ¿Hola? ¿Hola? ¡Ay! ¿Hola? 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 No puedo captar nada ¿Hola? ¿Hola? Se escuchan golpes ¡Qué miedo! A ver si encontramos algo acá ¡Ay! Escuché ruidos ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡El muñeco! ¡El muñeco! ¡Corre! 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 Estamos con víctimas De la llorona No llores mi amor Ahora me van a contar ¿Qué pasa? Aquí la persona me asegura Que han avistado Presencia paranormal Y no saben si es la llorona Contame ¿Qué es lo que han visto? Primero escuchábamos ruidos Sí Ruidos en el techo En el sótano ¡Ay! ¿Sótano? ¿Después lo pueden dejar pasar? Sí Ah bueno ¿Y qué es lo que vieron? Es una persona Toda de blanco Con todo el pelo negro En la cara Sí Mira pobrecito El susto que tiene ¿Y a dónde? Ustedes me decían Que se metía En los aljibe Hay dos aljibe A ver Ahora vemos Ahí está el aljibe Y ahora nos vamos a acercar Miren Así se ve el aljibe Hay mucho viento Ahí vamos a ver Qué se ve adentro A ver Y me aseguran Que de acá Sale la llorona Supuestamente ¿Qué opinan Si venimos de noche? Con Faustino Vamos a ir A una nueva investigación Donde aseguran Que han visto Un fantasma Así que vamos Para allá La verdad Que el camino Da mucho miedo Se ve mucha selva Ya estamos llegando Al lugar Pará 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 No te adelanté Falta que nos salga algo Ya llegamos La guarida La guarida de la llorona Y me estoy iluminando Con el auto Patio Patio No te abro más Porque tengo miedo De abrirme Y saco Por la tarde ¿Saltó por dónde? Por la tarde Por la tarde ¿Acá al lado? Fíjate Sí, por favor Fíjate Fíjate Gracias Miren Por esta casa Se ha metido La están buscando Ay, qué miedo ¿Qué opinan ustedes? ¿Me quedo averiguando? Ay, qué miedo Me parece que la agarraron Está dentro del móvil Caraca Ay, hijita Te he despertado Te he despertado Fue sin querer Sigue durmiendo No, 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 no